Hoy vamos a complementar con algunos ejercicios más que traje, algunos ejercicios adicionales. Primero, recuerden, siempre vamos a definir el conjunto de estados. Es importante definir el conjunto de estados. Aquí tenemos un E0, E1 y E2. Y también el alfabeto que va a estar formado por los símbolos A, B. Bien, el conjunto de todas las transiciones que tenemos está formado, bueno, son 1, 2, 3, 4, 5, 6 transiciones. Entonces tenemos de E0 con el símbolo B nos lleva a E0. Ok, luego E0 con el símbolo A nos lleva a E1. También tenemos, a ver, E0 tiene A y B. Ok, luego E1 con B lleva a E2 y E1 con A nos lleva a E0. Luego E2 con B nos lleva a E1 y E2 con B nos lleva a E0. Entonces, este es el conjunto de transiciones. Aquí ya comenzamos a ver que por las definiciones que están, ni es completo ni es determinista. Pero bueno, aquí vamos a poner los estados. Tenemos E0, E1 y E2. Y en los símbolos A y B. Entonces, en E0 con A lleva a E1. E0 con B lleva a E0. E1 con A lleva a E0 y E1 con B lleva a E2. Y E2 con B lleva a E1 y E2 con B lleva a E0. Entonces, por esta circunstancia que tenemos aquí, sabemos que este automata no es completo. Y además, por esto, estos dos que tenemos con el mismo símbolo, sabemos que no es determinista. Entonces, con esto nosotros ya podemos simplemente poner algunos ejemplos de palabras que si acepta, tenemos el recorrido mínimo. Vamos a ver cuál es el mínimo para llegar a un estado de aceptación. Aquí vamos a ver que el mínimo es esta A y esta B, ¿ok? Para llegar a un estado de aceptación. Por lo tanto, la palabra mínima tendríamos A y B. Y de ahí, pues ya cualquier otra combinación. También podríamos tener cualquier cantidad de Bs. Una A, una B y podemos ver qué haría si se va por acá, ¿no? Por ejemplo, hace otra B y otra vez AB, ¿no? Entonces, aquí para una más sería, déjenme lo pongo, tendríamos A, B, B, A, B. Por ejemplo, ¿no? Entonces, estas son palabras que sí acepta o que sí procesa. De aquí vamos a ver palabras que no acepta. En las palabras que no acepta, por ejemplo, no acepta un ciclo infinito de Bs. Porque como este no es un estado terminal, el E0, pues no sería posible. Tampoco aceptaría, por ejemplo, una B, A, 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 A. Hacer aquí un ciclo no aceptaría una B con A, por ejemplo. Sí acepta A, B, pero no acepta B con A. Tampoco aceptaría una B con A, 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 A infinitas, ¿ok? Entonces, bueno, aquí lo que quiero que empiecen ustedes a observar es en la construcción, ¿ok? En la construcción pueden ustedes empezar a identificar, por ejemplo, para esta primera que acepta, estaríamos hablando de que acepta, vamos a ponerlo como si fueran índices, ¿no? A a la 1, B a la 1, ¿ok? Esto que tenemos aquí son como concatenaciones, ¿ok? Todas estas son secuencias de símbolos en cualquier orden, pero están concatenadas. En este siguiente caso nosotros tenemos B a la 3, A a la 1, B a la 1. En el que sigue tenemos B a la 2, A a la 1, B a la 1. En el que sigue es A a la 1, B a la 2, A a la 1, B a la 1. Entonces, alternativamente, ustedes pueden señalar las palabras que acepta de esta forma, ¿sí? De tal manera que vayamos identificando estos patrones. Por ejemplo, palabras que no acepta, está esta de B a la 4, pero tampoco acepta, aquí podemos poner un OR, B a la 5, no acepta B a la 6, ni B a la 7, ni B a ningún número. Entonces, no acepta B a la N, ¿ok? Tampoco acepta B a la 1, A a la 1, B a la 1, A a la 4, pero aquí podemos poner que no acepta, en general, B a la 1, A a la N, ¿ok? Esta es una forma que también es posible que ustedes utilicen para decir las palabras que acepta y las palabras que no acepta, ¿ok? Bueno, vamos a ver un siguiente ejemplo. Muy bien, para este tenemos las siguientes definiciones. Tenemos el conjunto de estados que es Q0, Q1 y Q2, ¿ok? Ahora, aquí es muy importante que vean una situación que tiene este automata. El único estado terminal está acá, ¿ok? En Q2, entonces, si ustedes hicieran una trayectoria con cualquier palabra que comience con A, con una A, y luego con muchas A sucesivas, de aquí ya no tienen opción, porque de Q1 hacia Q2 no hay un camino, ¿ok? Entonces, aquí vamos a ver un defecto especial que tiene este automata. Bueno, voy a completar esto. El alfabeto para este automata está formado por los símbolos A y B, ¿ok? Y además, las transiciones, que no son muchas, las transiciones extrañas que tiene, tiene de Q0 con un símbolo A nos lleva a Q1. De Q1 con, déjenme hacer primero el otro, el Q0, completarlo. De Q0 con B lleva a un Q2. Luego, ahora sí, Q1 con A lleva a Q1. Y Q1 con B no hay. Entonces, aquí ya vamos al que sigue, que es Q2 con A lleva a Q2. Y Q2 con B lleva a Q1. Bien, por lo pronto, aquí vamos a ver con los estados y los símbolos, ¿no? De Q0, Q1 y Q2 con A y con B. Entonces, aquí ya vimos que no es completo, sí es determinista, pero le falta, ¿no? Además, tiene un error, entonces, no es completo y sí es determinista. Bien, en la cuestión que nos interesa mucho, ¿por qué nos interesa mucho sacar las palabras? Porque vamos a ir encontrando por ahora, ¿verdad? Como ciertos patrones. Entonces, vamos a poner aquí, palabras que acepta. Entre las palabras que acepta, como ustedes ya se dieron cuenta, nada que comience con A va a llevar a un estado de aceptación. De tal forma que este automata, si nosotros lo pudiéramos reescribir, estaría de la siguiente forma. Ahora, tendríamos realmente entre Q0 y Q2 las únicas partes que están relevantes. De Q0 con Q2, nosotros tenemos una transición con B y Q0 con A, aquí no tendría nada. Y de Q2, tendríamos Q2 con A, ¿ok? El Q2 con B tampoco tiene sentido porque aquí esta transición no lleva a ningún lugar, esta tampoco. Entonces, prácticamente, para las palabras que acepta, sería cualquier palabra que comienza con B. Ahora, vamos a ver, la mínima es una B, ¿sí? También aceptaría B con A y B con A sucesivamente. Entonces, aquí podemos representarlas de esta forma. Ponemos B a la 1, B a la 1, A a la 1 y B a la 1 con A a la N, ¿ok? Ahora, en las, vamos a poner aquí, palabras que no acepta, pues no acepta ninguna A solita o A a la N. No acepta nada, por ejemplo, este, un, una B, B, no lo acepta, ¿no? O B, 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 pero aquí hay que ser muy específicos porque sí acepta B a la 1, ¿ok? Pero no acepta más que B a la 1, entonces, como acepta B a la 1 y aquí ya estamos viendo, miren, por ejemplo, no acepta A a la 1, no acepta A a la N, no acepta B a la 2, B a la 3, B a la N, pero sí acepta B a la 1. Bueno, entonces, aquí ustedes podrían poner una expresión que dice que acepta palabras con B a la N, pero tal que N sea mayor que 0, ¿no? A ver, no acepta palabras, no, que tal que N sea igual a 1. Para decir la definición de esto que sí acepta y de lo que no acepta, nosotros ponemos lo que acepta. En lo que acepta, acepta cualquier palabra que comienza con B, que termina con A, pero B exactamente a la 1 y A a la N. Y esta N puede ser mayor o igual a 0. En las que no acepta es con B a la N, pero con una N, estas que no acepta, B a la N con una N que es mayor a 0, ¿ok? Pero estas son las que no acepta. ¿Sí me explico? ¿Sí me explico? O sea, esta es ya una definición como si estuviéramos encontrando una forma de describirlo como en conjunto, ¿ok? Entonces, bueno, ahorita no les voy a pedir yo esto todavía, yo nada más les estoy enseñando un poquito cómo vamos a ir generalizando. Entonces, esta A a la N es excluyendo el 1, perdón, esta B a la N es excluyendo el 1, no la A a la 1, sino esta, ¿ok? Entonces, eso es muy importante. Bien, vamos a ver el siguiente ejemplo. Muy bien, este ejemplo es un poquito más interesante. Para empezar, quiero llamar su atención en estos dos que tenemos aquí, ¿sí? Estos dos símbolos, bueno, es uno solo, de hecho, se llama épsilon. Déjenme poner bien la definición. El conjunto de estados está formado por S1, S2, S3 y S4. Ahora, los estados que son de aceptación o terminales son S1 y S3, ¿ok? Esos son dos estados muy importantes. Entonces, aquí la parte interesantísima es el alfabeto. El alfabeto, cuando ustedes vean que aparece este épsilon, este es un épsilon, ¿ok? O que aparece un lambda, es el símbolo, estos dos representan según el autor, ¿verdad? Este es un símbolo vacío, significa que acepta el vacío. Entonces, aquí lo voy a poner como épsilon, ¿ok? Y este es un vacío, ahorita les explico en la cadena, ¿no? Cómo es que funciona. El cero y el uno. Entonces, el alfabeto para este autómata considera la posibilidad de un vacío, ¿ok? Voy a hacer las transiciones y después les explico en las cadenas que acepta y en las que no acepta, bueno, y cómo funciona esto del vacío, ¿ok? Bien, en el conjunto de transiciones que integra este ejemplo, pues sí, ya son 1, 2, 3, 4, 8, más 2, ¿no? Entonces, vamos a ver este primero de ese cero. Bueno, lo vamos a hacer en la tabla de transición y con eso ya lo resolvemos más sencillo. Aquí voy a poner la tabla de transición, el estado y los símbolos, ¿no? Entonces, tenemos S0, S1, S2, S3 y S4. Y en los símbolos tenemos épsilon, 0 y 1. Entonces, de ese cero con épsilon va a S1. Ok, y luego de ese cero con épsilon va a S3. Entonces, aquí tenemos, para este, tenemos el S1, S3 para el primero. Luego, ya voy a poner aquí el cero y el uno. Ok, ese cero. Luego, S1 con cero va a S2. S1 con cero va a S1. Luego, S2 con 1 va a S2. Y S2 con cero va a S1. Ok, luego ya tenemos el de S1 a S1. Ok, luego los de abajo. S3 con cero va a S3. S3 con 1 va a S4. S4 con cero va a S4. Y S4 con 1 va a S3. Ok. Bueno, quiero que observen que este es un tipo de automata posible. Es un buen ejemplo porque podríamos separarlo, déjenme, se los pongo aquí, en dos autómatas. Sí, en este y en este. Y esta parte en donde está el S0 con los épsilons, esto, esto de aquí, tiene como propósito ir a una u otra opción. Para el caso de un automata completo, esto genera para todos los demás, pues que el automata no sea completo, ¿no? Pero esto es un tipo de herramienta o recurso que se utiliza para hacer la definición como de dos lenguajes, ¿ok? Para decir está este y está este, ¿ok? Entonces, lo hace incompleto el hecho de que se meta este S0 con épsilon para un automata y el S0 con épsilon para el otro automata. Y terminaría siendo incompleto por la misma razón para ese S0 con 0 y 1 porque no tiene ningún trabajo. Pero es como un tipo de herramienta. Ahora, si nosotros lo fuéramos a evaluar solamente en las dos partes en donde hay trabajo con el 0 y el 1, donde hay procesamiento, entonces sí podríamos decir es completo para esta parte y es determinista, ¿ok? Es incompleto si consideramos la unión de los dos. Bueno, ahora, aquí, para ver las palabras que acepta, cuando ustedes tienen un épsilon o un vacío, o sea, un símbolo vacío, básicamente es como los ceros a la izquierda, ¿no? Que aquí sí hay ceros y unos, pero es como un símbolo que no va a contar. Ya veremos eso más adelante también en otras máquinas donde ustedes van a ver la razón de los vacíos, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a tomar alguna de estas, ¿no? Un camino para ver qué cosas, vamos a suponer que tomamos esta máquina como máquina 1, ¿no? Queremos ver para la máquina 1 qué palabras acepta. Pues acepta, acepta la máquina 1 el vacío. Este épsilon, este que está aquí, es un posible, una posible cadena que aceptaría. La cadena que está formada por un símbolo vacío no es precisamente una cadena vacía, es una cadena que tiene un símbolo vacío, ¿ok? Entonces, acepta el vacío. ¿Cómo sé que acepta vacío? Que ya se los había yo comentado en la clase anterior. Cuando tenemos un estado inicial, que es estado de aceptación, hay un símbolo vacío, o sea, es posible aceptar eso, ¿ok? También va a aceptar el 1 y cualquier secuencia de unos, porque este es un estado de terminación. Y también va a aceptar el 0, 0, cualquier conjunto de ceros en pares, o sea, porque va un 0 y otro 0, un 0 y otro 0, un 0 y otro 0. Entonces, estaría aceptando ceros en pares. Pero también estaría aceptando... Déjenme lo traigo para acá. Estaría aceptando 0, por ejemplo, un 0, cualquier cantidad de unos, un 0. O 0, cualquier cantidad de unos, un 0 y otra vez cualquier cantidad de unos. Entonces, de acuerdo con esto, ya visto en una forma más abreviada, vamos a ver que acepta tanto el vacío como el 1 a la n, ¿no? Cualquier cantidad de unos. También puede aceptar, de acuerdo a lo que tenemos acá abajo, puede aceptar 1 a la n, 0, 1 a la n, 0, ¿no? O puede aceptar 0, 1 a la n, 0, 1 a la n, ¿ok? También puede aceptar, en el caso de 0, 0, tiene 0, 0, o 4 ceros, o 6 ceros, etc. Estos números de acá tendrían que ir en pares, 2 ceros, 4 ceros, 6 ceros, etc. Entonces, esa definición, bueno, ya la veremos, ¿no? Tenemos estas palabras que acepta. En la parte de abajo, en la otra máquina, vamos a ver esta, le vamos a poner la 2, ¿ok? ¿Qué acepta? Bueno, vamos a ver, el primer caso también es posible, que es el épsilon. Esto es lo que acepta, ¿ok? La máquina. Acepta épsilon. Acepta 0 a la n. También acepta un 0 a la n, 1, 0 a la n, 1. ¿Ok? O acepta el 1 y el 1, o el 1, 1, repetidas veces. O aceptaría a lo mejor el 1, 1, 0 a la n, el, a ver, 1, 1, 0 a la n, o 1, 0 a la n, 1, ¿no? Ese creo que ya lo puse, no. Bueno, esto es todo lo que sí acepta, ¿no? Esta máquina. Entonces tenemos, a ver, dije, un 0, 1, 0 a la n, y un 1. O sea, tendríamos 0, 1, 0, 1 y 0. Bueno, estos son con respecto a la máquina 2. Ahora, ¿cuáles son ejemplos de cadenas que no acepta? Las que no acepta. Bueno, aquí, vamos a traérnosla para acá. Ahora, ¿qué es lo que no acepta? No aceptaría un 0 solo, ¿sí? Así, en este caso, sí. A ver, aquí tenemos en la... De lo que acepta con una y otra está bien, pero para lo que no acepta, no acepta deben de ser para ambos, ¿ok? Entonces, para lo que no acepta, un 0 solo sí lo acepta. Un 1, un 1, 0, 0. Pero creo que acepta todas las combinaciones de ceros con unos, incluidos los vacíos. A ver, vamos a ver aquí, este, si aceptaría, por ejemplo, un 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0. Esta la aceptaría. A ver, habría que irse hacia la que acepta unos. Puede ser esta de acá abajo, la M2, acepta un 1, acepta doble 0, acepta 1, 2, 3, 1, 2, 3. Esta sí la acepta. A ver, esta sí las acepta, ¿ok? Voy a buscar una que no. A ver, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. A ver, esta, con 1, 2, 3. Vamos a suponer que me voy hacia acá y aceptaría 1, 2, 3, 0, 0. Sí, esta también la acepta. A ver, y con 1, 2, 3, 1, 2, 3 y 1, 2. A ver, con 1, 2, 3 tendríamos el 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, pues sí las acepta. Ahora sí que acepta cualquier combinación de ceros y unos. Bien, la idea es ver si encuentran algún ejemplo de una cadena que no acepta. Sería más fácil decir cuáles no acepta M1 y cuáles no acepta M2, ¿ok? Pero, por el automata, este es un automata que representa la unión de dos lenguajes, ¿ok? Ahora, ¿cómo funciona lo del épsilon? Imagínense que yo tengo 1, 2, 3, 4 símbolos ceros. Bueno, pues si yo tengo el épsilon acá, de todas formas, el que esté o no es irrelevante. El símbolo vacío me permite transitar hacia cualquiera de las dos máquinas, sea que lo tenga o no. Pero, si yo no lo tengo y lo tengo así, de todas formas, yo puedo asumir que aquí hay un símbolo vacío, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que hace la máquina 1 y qué es lo que hace la máquina 2? Bueno, aquí ustedes van a... vamos a irlo viendo más adelante, todavía nos hace falta un poquito de desarrollar más los ejercicios, pero vamos a empezar a ponerle significado. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Esta máquina 1, por ejemplo, está aceptando todas las cadenas en pares de ceros y la máquina 2, todas las cadenas en pares de unos, ¿sí? Pero, este, eso lo haremos más adelante. Ahorita apenas vamos empezando a trabajar con el procesamiento, ¿ok? De las cadenas. Bueno, vamos a ver otro ejemplo más. En este ejemplo vamos a identificar, este no es un ejemplo tan difícil, pero vamos a identificar primero el conjunto de estados. Está formado por Q0, Q1 y Q2. El alfabeto para este autómata es los símbolos A y B. Y las transiciones que están definidas son las siguientes. De Q0 con el símbolo B nos lleva a Q1. Luego de Q1 con el símbolo A nos lleva a Q2. Luego de Q1 con B nos lleva a Q2. Luego tenemos Q1 con B, aquí Q1 tiene otra B. Q1 con B, que esto por supuesto ya lo hace no determinista, nos lleva a Q1. Y finalmente tenemos DQ2 con B con B nos lleva a Q2. A ver, son 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, me falta una. De Q1 con A también va a Q0. De Q1 con A, así es cierto, gracias. Q1 con A va a Q0. Ahí está. Bueno, nada más hay que contar las flechitas, claro, todas menos esta, pero con eso podemos sacarlo. Entonces, bueno, ya vimos, nada más analizando esto, que el autómata no es determinista, ok, porque tenemos estos pares Q1 con B y Q1 con B que llevan a dos estados distintos y luego está el otro de Q2 con B, no, ya, con esos. Y luego la parte que haría falta ver es, a ver, en los estados vamos a poner Q0, Q1 y Q2 con A y con B. Q0 con A no tiene, ok, entonces ya es incompleto. Q0 con B lleva a Q1, Q1 con A lleva a Q2 y Q1 con B tiene dos, tiene hacia Q1 y hacia Q2. Y luego Q2 con A y Q1 con A, ya lo puse, ¿verdad? Q1 con A tiene dos, también, a ver, permítanme, me faltó aquí este. Es que Q1 con A tiene este y Q1 con A tiene este. Entonces, tiene Q0 y Q2, y el Q2 nada más tiene con B, ¿verdad? Hacia Q2. Entonces, no es completo y no es determinista. Ahora, vamos a ver las palabras que acepta, algunos ejemplos de palabras que acepta. Primero, identificando el mínimo, como este no es estado inicial y terminal, entonces vamos a ver que está, el mínimo es con una B, B, o sea, ese es uno, porque tiene otra, tiene B, B, y la otra que tiene es con B con A, ¿no? En palabras de tamaño 2, B con A. Y de ahí, pues ya tiene más opciones, ¿no? Tendría la de B con B infinitas veces. Vamos a ponerlo, este, bueno, voy a poner varias veces aquí. Muchas veces, esta de acá, este arquito de acá, pues me da, ¿no? A que esto puede ser B a la N. Entonces, es B, B varias veces, A, B varias veces. Entonces, aquí puedo ponerle A y B varias veces. Entonces, esto ya expresado, pues puedo poner B a la 2, B a la 1, A a la 1. Esta cantidad de Bs realmente son B a la N, A a la 1, B a la N, ¿no? Esas las acepto. Pero tendría otras, ¿no? Por ejemplo, B, B, A, B. Ah, es que aquí no hay regreso. O sea, tiene B, B, A, B, y luego A, ¿no? O B, B, N veces, A, B, y luego B. O sea, para las que sí acepta, en las otras opciones tenemos, a ver, B. B a la, muchas veces, ¿no? Aquí, bueno, voy a poner muchas Bs. Luego A, luego B, luego B muchas veces. Y luego A. Y luego B muchas veces, ¿ok? Y más o menos lo mismo con una B, B muchas veces. Luego una A, una B, otra vez, muchas veces. Y luego por abajo, una B y muchas veces, ¿no? Entonces, esto expresado más, vamos a ponerle aquí que esto, todo juntito, es una B a la N, A. Luego, otra vez vamos a juntar esto hasta acá, A a la 1, B a la N, ¿no? Entonces, bueno, y a la de arriba también está, ¿no? Es, es esta de B a la N, A a la 1, B a la N, A a la 1, B a la N, o sea, esta de acá. Entonces, son las que aceptan. ¿Cuál es acepta? Ahí están. Y vamos a ver algunas que no acepten. Profesora. Dígame. ¿Cómo sabemos en la segunda B qué decisión va a tomar? No, no lo sabemos. En realidad, este, estamos expresando de alguna forma todas las posibilidades. ¿Cuál va a agarrar? O sea, no sabemos si va a agarrar esta o esta. Ya nosotros, todo esto para, para, yo ahorita los estoy como introduciendo a un tema que vamos a ver más adelante. Hay, hay un álgebra detrás de esto, o sea, para poder encontrar las, las expresiones, ¿no? Pero ahorita nada más es como que estamos viendo patrones que se repiten de las posibilidades. Ustedes van a agarrar la, a formar las palabras que se les ocurren, o sea, las que quieran ahorita, ¿no? Eso sí tienen que ir desarrollando, desarrollando para ir viendo a ver qué opciones hay, qué opciones hay, ¿ok? Y de las que no acepta, por ejemplo, pues no acepta una B solita, no la acepta, ¿ok? Una B con A solitas, no las acepta. No aceptaría una B, A, sí, ¿verdad? Sí, esta sí, si la acepta, ya me equivoqué, permítanme. Es que esta, si se, si, si la, si la trazo aquí, claro que no, pero si la trazo hacia acá, esta sí la acepta. Pero, ¿qué no aceptaría? Por ejemplo, a ver, una B con B infinitas, sí, sí lo aceptaría por esta que está acá abajo. Ya, no acepta una A sola, esa no las acepta, ni 2, ni 3, ni A a la N, no acepta A solas, ¿no? No hay arcos para las A, A infinitas no se puede.